Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando Moisés Corvo Romero, con quien estaremos conversando sobre enriquecimiento ambiental en fauna salvaje. Bienvenidos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hace poco que estuve en el trabajo, así que ahora estoy bien, estoy relajado. Ay, qué bueno. Buenas noches para ti, que ya por ahí es de noche. Ya empieza. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí es todavía temprano, por así decirlo, pero todo muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con todos nosotros y platicarnos un poco sobre ti y todo lo que haces. Gracias por invitarme. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, estoy representando. Eres técnico forestal, también eres auxiliar de veterinario y actualmente trabajas en Rías, que es el centro de recuperación e investigación de animales salvajes ahí en Portugal. Bueno, Moisés, pues cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia, cómo es que llegaste a dedicarte a esto de técnico forestal, auxiliar de veterinario y todo. Vale, a ver, creo que todo empezó justamente cuando tenía 17 años, 16 años, porque a mí siempre me han gustado los animales, solamente que estaba un poco perdido porque no sabía en qué punto me podían llegar a gustar. No sé si quería estar en una clínica veterinaria donde poder estar a cuidar perritos y gatos o me gustaba estar trabajando fuera en el campo, ¿no?, viendo animales salvajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras estaba en mi pueblo, tuve la suerte de encontrar un centro cercano que se llama AMUS, que es un centro que está cerca de mi tierra, y fui para allí a preguntarles que si necesitaban algún tipo de ayuda, que me gustaría participar como voluntario para echarles una mano y conocer. A partir de ese momento, cuando entré allí, conocí a la gente que me pareció maravillosa, conocí el trabajo, conocí los animales y me di cuenta rápidamente que era lo mío. Que la fauna salvaje era lo mío, la manera de tratarlos, la manera de preparar las instalaciones, a observarlos, a aprender de ellos, me pareció increíble. Y la cuestión de que ser animales que no tienen dueño. Es como, me gusta muchísimo más, ¿no? Es como, tú intentas dar todo lo que puedes por animales que realmente vas a liberar a la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando decidí sacarme el auxiliar de veterinaria, porque creía que realmente sacarme lo que sería el título de veterinario sería muy largo y ocuparía muchísimo mi tiempo. Y en ese momento yo quería realmente trabajar, quería seguir en el centro como voluntario, quería estudiar, quería hacerlo todo a la vez. Sí, tienes energía y lo quieres hacer todo. Entonces decidí meterme en el curso de auxiliar para realmente yo sentirme que podía estar en esas partes más de medicina, ¿no? Como cirugías, tratamientos, todo eso. Poder estar allí, aunque sea, aunque no fuera yo quien los escribiera, sino estar allí. Y a la misma vez, justo cuando terminé, decidí hacer el forestal porque un gran amigo mío en el centro me hizo una cosa que me chocó muchísimo. Porque yo no sabía que quería estudiar y digo, no sé si estudiar una cosa, si continuar con otra. Digo, he pensado en el tema plantas, no sé qué te parece. Y él me dijo, dice Moisés, dice, ¿de qué te sirve saber qué águila es la que está en tal sitio, en tal bosque, si no sabes por qué está allí? No sabes en qué árbol está. No sabes por qué está ese árbol ahí. No entiendes el por qué ese águila tiene ese ecosistema. Y eso me hizo pensar y me hizo pensar y dije, tiene toda la razón en el sentido de decir, ¿por qué nos vamos a centrar solo en una cosa que son los animales? Voy a estudiar forestal por eso, para aprender a la misma vez el mundo vegetal, cómo funciona la tierra, cómo funciona el ecosistema. Y realmente los estudios forestales, aparte del tema un poco, digamos, un poco más industrializado, ¿no? de coger la madera y todo, realmente te enseñan cómo funciona un monte, cómo funciona una montaña, qué unión tienen las plantas con la tierra, si es arcillosa, si es salina, si es... Hacen un poco todo. Entonces, aprender realmente cómo funciona un ecosistema puede ayudarte mucho a llevarlo a tu terreno, que era el mío, ¿no? El entender por qué los animales salvajes se encontraban en esos sitios, y era, claro, por alimento, porque se alimentaban insectos, que solo comían esa planta, que esa planta solo aparece en una montaña, con la tierra arcillosa, y empezar un poco más a entender el mundo natural, lo más normal que se puede no saber. Y fue por eso que también decidí sacarme el forestal, y la verdad es que me siento muy contento de haberlo hecho, y creo que fue muy bueno en tan pocos años abarcar con todo. Sí, justo. Me llamaron para trabajar en mi pueblo, un trabajo normal de limpiador, y era como también conseguir dinero, pero a la misma vez, cada vez que tenía un hueco libre, me iba al otro centro, me iba al centro a trabajar de voluntario y a aprender. Fueron unos años con muchísima energía, y muy contento, la verdad, muy contento. Ay, qué bueno. Bueno, es que la pasión con la que lo explicas, de que encontraste tu lugar, lo que te querías dedicar, dice mucho, y ya ves, tú decías que no querías dedicar tanto tiempo a una carrera, pero al final sacaste dos, o sea, dos técnicas, y mira. Un poco de todo, la verdad que sí. Pero también seguir, ¿no? Todavía soy joven, así que realmente me gustaría continuar estudiando cosas y seguir aprendiendo todo lo que pueda, todo lo que pueda, pero la verdad es que sí, fue un antes y un después, porque creo que todo el mundo pasa por una etapa, ¿no? Cuando todos tenemos 16, 15 años, no sabes lo que quieres, y rápidamente lo que son los estudios te obligan a elegir una cosa u otra, ¿no? Es como dicen, vas a ciencias o te vas a letras, pero una de las dos, no puedes más. Y encontrar un sitio donde realmente te sientas a gusto y que ya con tan poca edad decidas quedarte en ese lugar, que es lo que me pasó a mí en el centro de recuperación, ¿no? Cuando yo entré por aquellas puertas, dije, estoy limpiando, sin parar, trabajo muchísimas horas, estoy muy cansado, pero me encanta este lugar. Me encanta la gente, me encantan los animales, era como todo lo que yo hacía era por los animales, da igual las horas que yo eche de más, porque las horas que yo eche es solamente para ayudar a un animal. Entonces eso me creaba una motivación, una energía propia de estar sin parar, de estar sin parar, y bueno, hasta ahora que he estado sin parar, ¿no? Sí. No sé, es algo muy bonito, muy bonito. le agradezco mucho a la gente que me encontré allí en el centro, Álvaro Pini, Sara, muchísima gente incluso, que son trabajadores, incluso voluntarios, que me hicieron pasar un lugar increíble, un momento increíble. Pero bueno, te los echo de menos por estar ahora en Portugal, porque ellos están en España, pero bueno, siempre se les visitará cuando se pueda. Sí, justo. O sea, tú empezaste pues en tu país, en España, y en tu pueblo, y ahora pues estás en Portugal. ¿Cómo se dio esta oportunidad? ¿Cómo llegaste? Bien. Bueno, yo estaba de voluntario en el otro centro, ¿no? Y bueno, al final yo hacía muchísimas labores. Realmente pasé, estuve muchos años allí, aproximadamente unos, casi unos cuatro años. Y entonces aprendí todas las cosas básicas del centro, las diferentes etapas, y una de las etapas que más me gustó fueron las crías, el trato con las crías. Entonces, claro, en los veranos, que es cuando todas, todas las aves vienen migratorias, vienen y crían, las otras zonas todo, y entonces empiezan a aparecer los pollitos, yo empecé a ir con más regulación solamente para aprender sobre ellas. Y un año, justamente, este centro contactó con el de Portugal, porque realmente necesitaban a alguien de la cría. entonces me recomendaron. Ok. En Portugal, entonces la gente de Portugal me llamó y me preguntó si yo podía ir a hacer un voluntariado realmente allí, aquí al centro de aquí, para hacer la cría durante el verano con una ayuda económica pequeña, pronto para conocerlos y para ver qué tal, desde que había sido recomendado y eso. Para mí fue un antes y un después, no fue como, Dios mío, me acaban de llamar para ir a un centro, no me lo creo. yo estaba estudiando en forestal y dije que por supuesto que sí, no tenía, no había duda, no había duda. Entonces, claro, vine aquí en el 2017 para trabajar desde mayo hasta agosto en las crías y bueno, realmente intenté dar todo lo mejor que pude, trabajé todo lo que pude y más, disfruté, conocí el funcionamiento de este centro, conocí la diversidad de especies que llegaban a entrar y bueno, poco a poco pues iba aprendiendo cosas nuevas, iba metiendo cosas nuevas, digamos, yo solamente me dedicaba a la cría, la única cuestión cuando terminaba de hacerlos pequeños, pues me iba a los otros departamentos simplemente para ver, aprender, la parte clínica, la parte de rehabilitación y todo eso. Bueno, fue un año maravilloso como me lo esperaba, fue un año maravilloso pero volví a España para estudiar. Todo bien hasta que al año siguiente, 2018, me volvieron a llamar y me dijeron Moisés, nos gustaría que volvieras a venir y repetir la cría, digo, sin problema, digo, yo ya lo tenía, yo ya lo tenía ya planeado, digo, tuve la suerte de justamente terminar el forestal, justamente lo terminé en mayo y el 15 de mayo, a 1 de mayo y el 15 de mayo ya me fui de nuevo a Portugal. Volvió a ser un verano increíble en el cual me dedicaba con los más pequeños y justamente antes de terminar en agosto, a finales de agosto me pidieron que me quedara un poquitito más, dices, ¿te podrías quedar un tempillo unas semanas mayo? Oye, yo así me hago. Yo voy aprendiendo y justamente en septiembre la coordinadora del centro decidió hablar conmigo y decir, oye, justamente el rehabilitador que tenemos en estos momentos está muy ocupado porque tiene trabajos fuera del centro, muchísimos seguimientos de aves y muchísimas cosas más y no puede estar 100% en el centro. Entonces dice, nos gustaría que te quedaras. Claro, al decirme eso, mi primera reacción fue llorar y luego ya le dije, pero quedarme como rehabilitador, como trabajador, como... Y así, sí, y a partir de ahí pues me contrataron como rehabilitador en este centro y bueno, mis funciones realmente son la de, básicamente, es la alimentación de los animales, de todos ellos, cuando realmente están en tratamiento y todo, yo me encargo de toda la alimentación y luego me encargo también de cuando están fuera en las instalaciones exteriores, que ahora si quieres te explico un poco el funcionamiento del centro. Yo me encargo de la fisioterapia, la musculación del animal, es decir, en la última fase de preparación para que el animal pueda ser devolvido a la naturaleza. Y bueno, y es mi sueño y era algo que siempre quise y conseguí llegar con 22 años, así que muy contento. Súper joven. Sí, y bueno, ya llevo realmente pues unos tres añitos y disfrutando siempre porque tengo unos compañeros maravillosos, es un trabajo maravilloso, es muy duro también porque no todo es bonito, no todos los se salvan ni nada, pero realmente siempre tienes apoyo constante que te hace siempre tirar para adelante. Tienes animales que te dan un choque de energía porque consigues ver que evolucionan y que al final consigues liberarlo y sobre todo los compañeros, compañeros, voluntarios, que crean ese buen ambiente, esa segunda familia que es lo que te hace realmente continuar y continuar y a lo mejor estás sudando y estás sudando sangre, pero da igual, continúas porque todos somos un equipo y todos somos una bola y es como tiene que ser, no podemos estar nunca uno por un lado y otro por otro, siempre estamos unidos y siempre tiramos para adelante. Así que así es como llegué a este sitio, fue un poco con la cría y gracias a Dios todavía me dedico a ella en menos tiempo, al final me quedo un poco como responsable, pero tengo a dos personas que siempre son las que están realmente alimentando mientras que yo puedo hacer mis otras funciones del centro. Qué padre, qué bonita historia, ¿no? De cómo empezó como una pequeña oportunidad y mira, al final te quedaste y justo lo que nos platicas, o sea, haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona y pues ayudando a tanta fauna porque, bueno, ya me contabas que es una gran cantidad, ¿no? de animales a las que ayudan. A partir del año pasado fue un poco cuando nos convertimos prácticamente en el centro de Portugal que más animales ingresó. Llegamos a los tres mil y pocos y la verdad que esto continúa creciendo prácticamente cada año aumentamos unos doscientos, trescientos animales más que el año anterior. Entonces siempre a ver, al final los problemas que sufren los animales fuera son los mismos y a veces empeoran entonces por eso realmente nos ingresan más y a la misma vez la divulgación del centro, el hacer que las personas nos conozcan y que confíen en nosotros y que entreguen los animales que encuentran pues se nota muchísimo en lo que se quiere referir a ingresos porque nosotros, claro, no los encontramos todos nosotros, ¿no? es que en su día a día se encuentran esos animales y entonces rápidamente nos llaman y los atendemos. Nuestro centro atiende realmente lo que es todo el Algarve, o sea, en Portugal en la parte sur nosotros recibimos animales de todo el Algarve y parte del Alentello. Digamos que son dos comunidades diferentes, ¿no? Y bueno, es lo que digo, ¿no? En plan, son tres mil y pocos y este año yo, mi cosita creo que vamos a llegar a los cuatro mil. Vamos a ver, por ahora no hemos parado, la verdad es que este año nos han entrado bastantes animales. Pero bueno, con un buen equipo todo tira para adelante, conseguimos hacer todo lo mejor y nada, y bueno, un poco lo que también quiero avisar a la gente, ¿no? Que la gente que trabaja, hay mucha gente que se asusta por los centros de recuperación porque les da miedo, ¿no? Un poco, al final dejan el bicho, no saben lo que está ocurriendo y al final tienen que saber que los centros de recuperación son equipos de gente especializada en ello, ¿no? Todos nos hemos formado en nuestras cosas para poder hacer lo mejor posible. Tratamos muchos animales a la vez, es verdad, porque a lo mejor podemos encontrarnos a más de 200 animales en ese momento en recuperación, ahora mismo podría decirte que tengo 200 animales perfectamente en recuperación, pero bueno, cada uno tiene sus departamentos y entonces cada uno consigue hacer todas las funciones, ¿no? Mi compañera María es la veterinaria del centro, hace su función de veterinaria, yo soy el rehabilitador, hago función de alimentación, otra persona tiene la función de educación y así pues todo poco a poco va funcionando y va creando que el centro sea más grande, más conocido e incluso que me gustaría que la gente hiciera una visita a las páginas y lo viera por sí mismo. Así es, y además de que también ustedes tienen programas de voluntariado, igual de toda la gente que esté interesada en ayudar, aprender, igual se puede contactar con ustedes, pero como es, la ayuda nunca, siempre es buena. Y a ver, ¿qué más? Oye, ¿y qué animales son los que llegan más al centro? Vale, lo que me da cuenta, en este centro hay una gran diversidad de animales muy amplia. Lo que más entra son las aves, ¿de acuerdo? En todos los centros lo que más entra, prácticamente el 80% son aves. ¿Por qué? Las aves se quedan heridas, imagina, una aviota o cualquier pajarino se rompe una ala. El instinto que tienen animales es intentar siempre escapar e intentar buscar su vida, ¿no? Intenta buscar comida, todo eso, aunque con el ala rota. Entonces, la gente las encuentra. En cambio, cuando ocurre con mamíferos que se quedan heridos o reptiles, su defensa es esconderse. Los mamíferos, los zorros y otros mamíferos directamente cuando están heridos se esconden en sus madrigueras y no salen. Incluso, por los animales heridos pues mueren en sus madrigueras sin que nadie los pueda encontrar, ¿no? Entonces, por eso, la verdad es que el centro lo que más recibe son aves de todo tipo. En gran mayoría tenemos aves marinas que son las aviotas y, por ejemplo, alcatraces y otro tipo de aves marinas porque somos un pueblo que al final estamos en un lugar costero y nos entran muchísimas limícolas y otros pájaros marinos. Nos entran águilas tanto de gran porte como de pequeño. Nos suelen entrar muchísimos búhos que son las aves nocturnas. Tenemos unas cinco especies aquí, ¿no? Entonces, al final, prácticamente entre fechas durante el año nos entran esas diferentes especies como puede ser el búho real, puede ser el cárabo, puede ser el mochuelo, incluso la lechuza. Después, pasamos a todo tipo de pajarillos como pueden ser corvidores, como son pasediformes, como son de todos los tipos. Hace nada libré pajarinos que eran de este tamaño que nunca que nunca me aprenderé el nombre de verdad, ha sido complicado todos los nombres. Y a la misma vez también nos entran mamíferos, nos entran zorros, tejones, jinetas, nutrias, de todo tipo y a la misma vez reptiles. Aquí hay una población de camaleones que ya están puestos en la naturaleza como si fueran realmente autóctonas, ya son de aquí, aunque realmente siempre han sido de lugares diferentes, pero aquí en la península hay varios sitios donde se encuentra una población estable y está aquí en Portugal y en España por Huelva y todo eso podemos encontrar camaleones y a nosotros pues nos ingresan. Los recuperamos y los liberamos y también nos entran pues tortugas, tortugas marinas, no, ya nos llamaron varias veces pero hay un centro especializado en ellas. ¿En lo que hay? Sí. Tortugas y serpientes y tipos de lagartos, los únicos animales que no nos entra en gran cantidad, a lo mejor entra uno son anfibios. Pero bueno, creo que realmente los anfibios aparte de difíciles de ver porque tienen que ser momentos muy justos de humedad, lluvias y todo eso, realmente la gente no los tiene como algo que les dé pena, no les gustan. Entonces la gente pues yo creo que no, que si ve uno de esos animales heridos ni se da cuenta. Tira para adelante y dice hay una rana o un sapo ¿sabes? Entonces por eso en menos cantidad nos entran pero también hay algún caso pequeñito que nos entra alguno, una ranita que alguien que se ha entrado en la casa de alguien o por ejemplo este año rescatamos renacuajos voy a explicar lo que es porque es una palabra yo creo que solo se dice en mi tierra no se dice en otro sitio son las crías de las ranas de cómo se llama allí pero son las crinas de rana entonces claro carcos pequeñitos y este año nos llamaron porque realmente uno de los charcos estaba vaciando y la señora que vivía allí en aquel campo decidió recogerlos a todos en un cubo y traérnoslo entonces nosotros pues buscamos simplemente buscamos un hábitat mejor y lo soltamos luego para que continuaran su vida se dice igual renacuajos ¿sí? sí y en portugal pequeñinos y yo pensaba yo no sé si ahora yo lo estoy inventando o eso vale 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 perfecto ok oye y hasta ahora de todos estos animales que ayudan rehabilitan ¿cuál ha sido como que el mayor reto al que te has enfrentado? uno de tantos que nos quieras compartir uno de tantos son muchos y cada uno es de una manera pero si es verdad que tengo que decir que uno que tengo aquí un poquito en el corazoncito es un es lo que llaman aquí aguia daza redonda butio butio es un águila un poco de un medio tamaño que realmente es un águila oportunista y bueno la verdad es que la tengo un poquito en el corazoncito porque fue un animal que entró con una fractura tenía el húmero completamente partido bueno yo como auxiliar estuve auxiliando a mi compañera María la veterinaria estuvimos viéndolo y veíamos que podía tener varias complicaciones porque la verdad es que la fractura no era muy bonita tenía muchos trozos sueltos y todo eso aún así aún así decidimos hacer una hacer una una cirugía y bueno al principio pues todo fue bien tuvimos la cirugía después la recuperación el vendaje todo hasta que llegó la parte de la rehabilitación ¿por qué lo tengo en el corazoncito? porque realmente era un caso muy difícil y como yo llegué nuevo y estaba aprendiendo para mí realmente fue como un reto ¿no? decir vale ahora es cuando tienes que demostrar que consigues hacer todo lo que está en tus manos para recuperar ese animal o sea mi esperanza era 100% o sea yo no tenía dudas de que ese animal iba a ser liberado yo no tenía dudas pero ¿qué ocurría? que debido a la operación la pérdida de hueso el vendaje su ala se quedó unos 4 centímetros más pequeña que la otra ¿qué? que pueden ocurrir ¿no? ¿qué pasa con eso? que el animal conseguía desplazarse pero no podía hacer grandes vuelos y entonces claro entra el dilema de tú tienes que conseguir liberar el animal que pueda sobrevivir en la naturaleza no vale dar saltitos a un águila necesita cazar entonces hablando con mis compañeros y aprendiendo creamos un programa de rehabilitación de lo que sería fisioterapia cada dos días capturábamos al animal le poníamos calor le empezábamos a estirar el ala empezábamos a muscular el ala utilizando la fisionomía bien hay que tener mucho cuidado ¿no? porque podemos dañar más que arreglar y cada día y cada dos días hacíamos la fisioterapia al terminar íbamos a una instalación la más grande posible y lanzábamos para ver si continuaba volando íbamos viendo que el ala iba mejorando de esos 4 centímetros que había perdido ganó otros 2 ya metros ya no era tanto aún así necesitaban mucho más y continuábamos la fisioterapia y esto claro estoy diciendo ya que había pasado prácticamente un mes el animal comenzó a mejorar pero ¿qué le ocurrió? debido a estar mucho tiempo en el centro al final tenemos jaulas especializadas pero son jaulas al final el animal pues intentando volar y viendo que le costaba un poquito más ese ala a veces daba contra la pared y comenzó a romperse las plumas ocurre que todo lo que tú estás mejorando sin querer el animal se estaba rompiendo las plumas que tanto necesitaba encima de ese ala entonces claro decidimos decidí empezar a hacer imping que es realmente el injerto de plumas para arreglar esas plumas rotas al final se cogen plumas de algún animal que haya fallecido anteriormente y que hayas guardado esas plumas para estos casos por suerte el centro tenía un banco de plumas solo tuve que buscar encontrar las del águila encontrar el ala y decidimos hacer el injerto le hicimos el injerto de unas 5 plumas primarias que realmente son las más importantes son las que están al final del ala y cuando terminamos y realmente dejamos al animal reposar incluso el tratamiento que al final utilizas un pegamento especial y todo eso para secara decidimos soltar el animal en la estación más grande e hizo un vuelo increíble increíble creo que ni yo ni nadie estaba a la espera de verlo volar de esa manera yo soy muy sentimental lo digo entonces yo me puse a llorar de felicidad porque soy así me fui volví agarré a mis compañeros y digo chicos vamos a liberar al bicho vamos a liberarlo y bueno tuve la gran oportunidad de poder liberar ese animal y la verdad es que siempre se me quedó aquí y es lo que realmente pues lo que veo es decir que a través del trabajo puedes conseguir cosas increíbles ¿no? y como realmente con tus manos consigues hacer que el animal consiga volver a volar ¿no? tanto como las manos de mi compañera que le hace una operación complicada porque no es nada fácil como tanto yo al estar estirando el ala tanto los voluntarios que me ayudan a preparar su alimentación a su musculación o sea es un trabajo tan en equipo y tan duro y ver al final ese resultado que es lo que más te llena ver al animal volar fuera es una sensación que creo que no se puede explicar solamente se puede vivir solamente se puede vivir así que nada este bichillo que más me quedó aquí como tantos otros pero la verdad es que me acuerdo de él me acuerdo me acuerdo es más es una gran satisfacción ¿no? el poder liberar a todos esos animales que pues ayudan este es una gran labor la que haces tú bueno y todos los que están ahí en el centro la verdad es que sí es muy bonito todo lo que hacen y esto que nos platicabas del injerto de las plumas suena así como que súper lo explicas muy sencillo pero me imagino que va a ser ahí un trabajo enorme es complicado es verdad que parece muy sencillo y realmente yo primero tuve que documentarme y ver vídeos y tú los ves y dices vale es fácil coges la pluma la preparas la enganchas ya está y esperas pero claro estás tratando con animales salvajes y tienes que ser rápido porque realmente a ellos les afecta muchísimo el estrés entonces claro no tengo todo el tiempo del mundo para ya estar haciendo eso necesito ser rápido y la verdad es que el primer día yo temblaba como un flan yo el primer día cuando ya tenía la pluma preparada porque claro tienes que hacer la medida asegurarte que coges el lado perfecto cortarla las dos plumas de la misma manera para que puedas realmente unirlas y no se quede suelto porque el animal realmente se va a estar acicalando si él nota que tú lo has hecho mal tú nota un bulto nota que esta separación el animal va a picarse va a decidir quitárselo porque va a decir ¿qué es esto? ¿qué tengo aquí? tienes que dejarlo prácticamente imprescindible para la persona o sea no se puede notar y la verdad es que el primer día estaban los voluntarios emocionados como yo por verlo y yo me sentí nervioso era como vale tengo el animal en la mesa tengo que ser rápido tengo las plumas tengo una oportunidad porque no tengo plumas de sobra no puedo estar tirando y poniendo las que quieras no o sea es la que elijas la colocas y ya está y mi mano era estar así era como madre mía Moisés no vas a acertar o sea poner la pluma y te vas a ir para otro lado pero bueno coges aire te concentras y lo conseguí así que realmente bueno es complicado y hay que hacerlo bien y depende mucho que es lo que yo me di cuenta el gesto que tú hagas ahí el trabajo que tú hagas es lo que va a depender de si liberas ese animal o no porque realmente hay animales que a lo mejor no puedes hacerles injertos y no puedes liberarlos hasta el año siguiente porque ellos realmente hacen la muda de las plumas una vez por año algunos muy lenta incluso algunos mudan todas como que otros no mudan todas las plumas en un año necesitan más entonces claro nosotros no podemos mantener los animales durante un año en una instalación ese animal es salvaje lo que necesitas es estar fuera de la limpieza entonces un año puede crear muchos problemas con el estrés se le pueden producir muchas enfermedades le afectan los parásitos realmente porque el estrés hace que se inmunodeprima y es cuando realmente aparecen enfermedades que a lo mejor no está basa espera o parásitos que afectan más de la cuenta que ya el animal los tenía cosas naturales que en el centro por el estrés les afectan entonces por eso intentamos hacer el trabajo lo mejor y más rápido posible para que el animal esté el menos tiempo posible y cuando realmente veamos que el animal está listo para ser liberado y que puede realmente continuar su vida biológica como es cazar reproducirse todo eso liberamos al momento entonces no es fácil no no es el resumen no no es fácil es fácil mira por aquí te pregunta Aria Larcons dice que si has si hay algún patrón que notes sobre las heridas o motivos que presentan en general los animales que ingresan al centro con mayor frecuencia vale a ver hay casos muy puntuales en el sentido de decir hay hay muchos peligros pero realmente tú consigues ver muy bien con las lesiones realmente por qué ha entrado el animal ahora el ejemplo que puedo darte ahora mismo ahora nos entran la mayoría crías vale son crías que caen de los nidos o que deciden salir antes de tiempo o lo que fuera la mayoría de ellas presentan pequeñas heridas por el cuerpo incluso falta de plumas cuando nosotros vemos eso directamente no lo imaginamos depredación por gato los gatos algunos deciden comerse el animal otros deciden jugar y realmente a través de esas pequeñas heridas la verdad es que ves que la mayoría han sido depredados por gato incluso podría decirte que la mayoría de las crías que entran por un problema son los gatos la gente hay muchos gatos callejeros la gente tiene animales es normal tiene gatos pero los tiene sueltos y entonces claro en la época de los pequeños que salen de los nidos siguen a los padres son muy fáciles de ser cogidos por gatos para jugar o alimentarse o muchas otras cosas tenemos un gran problema en los lugares costeros también por ejemplo con las marinas que son los hilos nos entran muchos animales por hilo se quedan liados en alas en patas en cabeza en pico en pico anzuelos de pesca o sea y hay veces que tú los ves directamente te llega el animal y ves que está envuelto en hilo o hay veces que realmente la persona por la velocidad ha decidido en plan por encontrar el bicho y pensar que tiene que hacer algo rápido decide quitarle los hilos al momento entonces cuando llega al centro nosotros no vemos hilo no sabemos por qué ha entrado pero rápidamente vemos las lesiones y las lesiones que hace un hilo son muy fáciles de reconocer rápidamente vemos como hay piel que está obstruida que está apretada vemos como una pequeña línea y vemos como realmente una pata se está muriendo porque se le ha cortado la circulación sabemos al momento que es porque tenía un hilo ahí puesto realmente también nos entran por tiro y es fácil de saber simplemente cuando hacemos la radiografía realmente vemos el plomo justamente los lados de las fracturas y entonces es eso ahí vemos sabemos al momento que es tiro ¿qué más casos? están los casos de cautiverio ilegal gente que se encuentra el animal y decide quedárselo porque bueno hoy en día mucha gente tiene la mentalidad de que cuando quiere algo lo consigue y mucha gente pues decide coger animales que encuentra en la calle porque piensa que son fáciles porque pueden y deciden quedárselo en su casa cosa que es ilegal ¿no? ven al poco tiempo ven que no consiguen tratar de ellos porque son agresivos porque se asustan porque no los llama si no vienen o porque realmente no comen y no los mandan al centro sin decir nada ¿no? es como ahí me he encontrado este animal así estaba hoy caminando y me lo he encontrado y realmente vemos plumas cortadas con tijeras plumaje feo comportamientos extraños y rápidamente a través de eso esa disintomatología que tiene animal acertamos al momento de que realmente ese animal ha estado cerrado en una casa y ha estado en cautiverio legal y como eso realmente podría decir muchos casos tenemos electrocuciones tenemos colisiones en ventanas animales que se han observado en ventanas tenemos animales que han entrado envenenados animales debilitados animales enfermos depredaciones ¿qué más casos? creo que realmente es eso atropellados creo que realmente todo el problema todo es decir todo el problema que ha creado el ser humano tanto con las carreteras la evolución la basura todo eso se afecta a los animales y eso es lo que nosotros vemos cuando ellos nos entran es como decir nosotros tenemos animales que pueden entrar de una manera natural un animal una pequeña cría que ha caído del nido se ha perdido los padres no la han podido alimentar alguien la ha encontrado no la ha traído vale naturalmente ese animal iba a morir fuera porque claro la naturaleza sobrevive el más fuerte pero es que realmente nuestro centro los animales que nos entran es indirecta o directamente por causa humana realmente la culpa la ha tenido en verdad el ser humano claro por eso nosotros nos volcamos en recuperar esos animales para darle la segunda oportunidad que no se les ha podido dar porque realmente ha sido culpa de alguien no ha sido culpa del ser humano no naturalmente no por la evolución no entonces por eso hay casos mil hay casos muy extraños y casos normales pero bueno así va es decir eso es la respuesta un poco lo que quería decir no es que en muchos casos y rápidamente se consiguen ver las lesiones a través cuando ya con la experiencia consigues leer el cuerpo del animal porque claro en una clínica alguien que lleva un perro un gato realmente explica la sintoma de otología que tiene el perro oye pues mira mi perro está mal porque lleva todo el día durmiendo porque no quiere comer el animal salvaje no el animal te llega son animales que no se quejan porque no hacen ni un solo ruido ni lloran ni nada o sea es como son fuertes y llegan y tú haciendo el examen físico tienes que descubrir lo que le pasa al animal ¿no? nadie te va a decir lo que le ha pasado oye vi como se chocó es muy difícil que alguien te venga y te diga he visto como se ha chocado ocurre pero es difícil es muy raro nosotros a través de lo que vemos con la experiencia es cuando realmente vamos deduciendo que tiene el animal y por qué ha entrado muchas veces lo que le digo con el hilo hemos visto que tiene marcas de hilo vemos que tiene una pequeña herida en la boca y decimos vamos a hacer una radiografía que vamos a encontrar sorpresa hacemos una radiografía y tiene un anzuelo en el estómago ¿sabes? entonces claro vas sabiendo con la experiencia y bueno y con los casos diferentes que pueden entrar y entran muchísimos hoy han ingresado realmente unos ocho animales dos han sido por depredación otro ha sido por colisión otro ha entrado por una intoxicación o sea cada uno tenía su parte cada uno tenía una cosa diferente así que es eso hay mucha variedad hay muchos problemas hoy en día fuera y bueno intentamos hacer la mejor actuación en el momento que podamos sí qué bueno que existan esta clase de centros que están ustedes y hacen todo lo posible para ayudarlos y posteriormente poder liberarlos bueno pues invito a todos los que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta para Moisés la vayan dejando en los comentarios mientras tanto Moisés nos puedes compartir quién o quiénes han sido tu mayor inspiración pensando un poco en eso realmente no creo que tenga alguien que me creara una inspiración es como en el sentido decir admiro a todos mis compañeros a todos mis compañeros pero desde el principio desde que entré por primera vez en un centro de recuperación he admirado a todos y a cada persona que conocía porque todos aportan algo todos tienen algo en Amus por ejemplo adoraba al coordinador que era Álvaro persona seria al principio luego ya te reías con él conocimiento su forma de hablar su pasión por los animales eso a mí me cegó fue como este hombre está en otro nivel es algo increíble pero luego conocí a Pini que era el rehabilitador alegre de sueño siempre haciendo bromas y adoré su forma de trabajar su forma de motivar a la gente a trabajar ir siempre con una sonrisa te decía vamos a acabar un agujero pero como te lo decía con una sonrisa y como bueno vámonos vámonos todos a acabar un agujero todos íbamos corriendo a acabar un agujero ¿por qué? porque te motivaba realmente a trabajar después está Sara una mujer hermosa que es la que me enseñó a las crías y me enseñó cómo realmente con delicadeza cuidado y todo podías tratar de animales tan pequeñitos Violeta que era una veterinaria la manera de tratar a los bichos es lo que le digo un poco como que toda la gente me aportaba algo llegaban voluntarios que me encantaban que decía quiero ser como él o sea tiene cuántos años 26 yo quiero ser como él cuando tenga 26 años llegué a Rías y conocí a gente igual maravillosa una segunda familia Fabia la coordinadora una mujer que no descansa no descansa siempre está por la labor siempre está por ayudar a los demás esa típica jefa que te llega y te dice ¿qué más necesitas? ¿qué te falta? oye pues mira estoy casi terminando pero me falta limpiar esto lo limpio yo lo hace Thais Thais que es nuestro anillador consigue identificar todo sabe los nombres de todas las especies de plantas de pájaros de una sabiduría increíble María veterinaria mi gran compañera española también mi gran compañera me ha enseñado tanto tanto es la veterinaria y ella me ha enseñado tanto una manera tan diferente de recuperar los animales porque ella y yo somos personas muy contrarias es como ella se basa por el protocolo y digamos que es veterinaria todo por la medicina y yo soy más salvaje más vamos a parar esto para que el animal vuele y los dos llegamos a un punto increíble y funcionamos de una manera increíble Vera que es mi compañera de educación ambiental con la que no paro de reírme desde el momento uno que entro Sofía que me ayuda absolutamente en todo lo que necesito los voluntarios hace poco hablaste con Rocío que vino a hacer la cría era una niña que parecía que acababa de salir de la nada adoré a esa niña la adoré cómo trabajaba cómo hacía las crías qué visión tenía ella entonces lo que le digo es como que no puedo admirar a una persona o tengo un punto de referencia no según voy creciendo según voy conociendo gente voy admirando lo que voy conociendo a los demás aunque quede muy muy sentimental muy extraño muy todo esto es lo que siento es como no tengo a nadie es como tengo un grupo de gente que te hace crecer y cuando tú quieres realmente coger un poco de cada de esas personas creo que te puedes convertir en una grandísima persona y es un poco lo que yo quiero quiero la parte de la veterinaria quiero la identificación de Thais quiero el compañerismo de Fabia quiero las risas de Vera y eso es lo que te hace realmente crecer entonces es así lo que siento creo yo en admiración a la gente admiro a todos mis compañeros a todos y voluntarios todos todos los que al final se dedican en esto es eso siempre puedes aprender algo de alguien alguien te va a llegar y te va a decir un punto completamente de vista no se puede estar siempre pensando siempre lo mismo siempre hay que abrir la mente y escuchar a los demás entonces admiro a todos a todos el que de verdad vale el que de verdad trabaja así que respondiendo a tu pregunta sí claro que sí muchas gracias sí además como nos platicas pues tienen un gran equipo alrededor y pues es bonito ¿no? que todos trabajen en conjunto y aprendan unos de otros y lo mejor es que al final tienen un buen resultado y eso es lo importante oye y bueno ya hablábamos de que pues llegan voluntarios y todo eso y por ejemplo si hay gente interesada en ir a hacer un voluntariado ahí con ustedes ¿qué es lo que deben de hacer? bien a ver la persona que esté cerca ¿no? y que realmente quiera pasar un tiempo aquí siempre hay que mandar un email ¿no? realmente pueden buscar en la página el email porque no quiero decirlo a ver si me voy a equivocar mandar un email diciendo que esté interesado el tiempo que sería ¿no? y entonces nosotros veríamos si cuadra con nuestros horarios ¿no? y con nuestras datas ¿no? porque nosotros realmente tenemos un grupo de voluntariado que es para gente joven trabajamos con una asociación que se llama Mojo y trae voluntariados europeos realmente vienen voluntarios de Francia de Italia todo son personas que vienen aquí un año donde se vienen a trabajar en Rías o hacer otro tipo de voluntariados en el cual se les da un dinero de ayuda económica se les da un pequeño dinero para la alimentación y a la misma vez se les entrega una casa es una oportunidad muy grande para la gente que esté interesada y que realmente sea un poco de la zona el pensar e intentar entrar en ese tipo de voluntariado porque realmente da muchas ayudas y consiguen estar todo el año en el centro viendo realmente todo el crecimiento de él mismo y las diferentes etapas los diferentes animales que entran los diferentes momentos como ahora llega el verano son las crías llega el invierno y es otra cosa entonces realmente simplemente el que pudiera el que quiera venir realmente a conocernos y a estar un tiempo con voluntariados solamente tiene que mandar un email y entonces pues mi compañera sería la que crearía esos pequeños espacios o esos pequeños términos que exigimos ¿no? porque al final el trabajo del centro es algo muy protocolizado ¿no? tenemos que estar todos a una haciendo siempre lo mismo ¿no? y entonces necesitamos gente que realmente quiera aprender y nosotros al final damos todo por enseñar así que bueno el que esté interesado lo animo estamos en el Argarve una zona de playa muy bonito un tiempo maravilloso siempre así que realmente el que esté animado que intente meterse a través de la asociación de Moju o a través de nosotros mandándonos un mensaje un correo electrónico perfecto así es espero que se animen muchos a ir a ayudar y aprender tanto de todos ustedes oye Marceis ¿alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado que nos quieras compartir? me han pasado muchísimas muchos me han pasado muchísimas pero quiero comentar ahora que me vienes a una la más reciente de la cual también se hizo un bombo en Instagram y me gustó muchísimo fue el día 1 de enero justamente el día 1 de enero yo fui a trabajar después de de lo que sería nochevieja y todo ¿no? y fuimos a trabajar mi compañera y yo todo bien y me llama una señora justamente yo tenía el móvil del trabajo me llama me dice hola chico digo hola tal dice nosotros como trabajamos en un parque natural hay diferentes lugares ecosistemas ¿no? y tenemos un charco una especie de lago natural ¿no? me llama dice oye ¿he estado en el lago? digo sí dice he visto un pájaro enganchado en una ramita con algo estaba dado la vuelta está leteando digo vale dicen yo ya me he ido no sé si podría así ir a echar un vistazo dije sí sí no se preocupe que vamos a ver vamos a ir corriendo ahora a ver qué ocurre realmente no sabes qué te vas a encontrar ¿no? puede que el animal no le ocurra nada o bueno fuimos corriendo por allí pero sin nada yo iba normal cuando llegamos allí en efecto nos dimos cuenta que en una de las islas de aquel lago había una garza enganchada con un hilo de pesca a una rama y estaba dada la vuelta bueno pues a uno le entra la adrenalina y entonces agarra a mi compañera y le digo salto al agua me voy salto al agua ella me dijo no no saltes vamos a hablar con no sé quién vamos a hablar con los vigilantes de la naturaleza vamos a hablar con los bomberos a ver si podemos llegar y yo que no que salto que salto entonces claro rápidamente me quité la ropa como pude me di cuenta que aún había gente observándome y ni lo pensé uno de enero con frío salte al agua estuve nadando hasta llegar a la isla y conseguir coger coger el animal y todo bien al final ¿no? un poquito todo salió bien ¿no? volví con el animal así mientras que yo casi no conseguía llegar llegué mi amiga cogió el animal la gente me miró había un chico grabándome hola digo esto es para algo y dice no no solo te he visto y ahora yo vale vale yo ya con cuatro con mi camiseta así tapándome un poco ¿no? como bueno y corriendo muerto de frío al centro pero bueno tengo que decir que la verdad que mi compañera también me filmó lo publicó recibí muchísimo amor y me gustó muchísimo porque es algo que a mí me salió de dentro era como yo no podía esperar más no poder o sea es que no puedo y no pienso no pienso yo salto es como ya está voy para allá y tengo que decir que conseguí recuperar ese animal y que justamente la garza el pajarito blanco que tengo en esta foto con tu cartel es ella y justamente se fue liberarla así que es una anécdota que me encanta recordar y siempre que voy al lago pues lo pienso digo yo entré ahí fue en mi primer verano en mi primer baño del verano del año pero bueno fue guay rescatar esa garza que eso fue lo importante que actuaste sí qué bonito oye este bueno ahorita estás en Portugal y pues ya conoces pues España y todo eso pero algún otro país o lugar donde te gustaría ir pues ayudar a más animales que esté en tu top de lugar yo creo que a ver hay muchos sitios que me gustaría conocer me gustaría mucho ir a Italia porque realmente conozco sé que allí se encuentran ciertos centros especializados en murciélagos y últimamente ese mundo me está empezando a interesar y realmente me gustaría aprender un poquito más de ellos estuve en la charla de Elena ya la he visto con tal de hablar de murciélagos y y nada realmente creo quiero meterme un poquito más en ese mundo y realmente mucha gente incluso antiguos voluntarios y todo eso me recomendaron y me dijeron que hay sitios genitales especializados en ellos y me gustaría mucho conocerlos y lo bueno que creo que con el idioma medianamente nos podríamos entender quiero ir a África quiero ir a África es mi bien sueño quiero conocer aquello quiero verlo quiero sentir ahí realmente creo que quiero realmente ver los animales salvajes no sé si se conseguiría tratar aunque realmente bueno da igual animales grandes da igual yo intento recuperar lo que pueda pero a lo mejor son más difíciles te asustan y la verdad es que también estaba interesado en inares diferentes en plan como Bolivia todo ese lugar tanto por el idioma como la gran diversidad de animales que te puedes encontrar en un espacio tan pequeño es como eso o irme al Amazonas a realmente ver tantísimo animal diferente entonces son lugares que me gustaría conocer y me gustaría aprender un poco allí y bueno poco a poco intentaré ir moviéndome y aprendiendo porque bueno mientras que continúo con esto realmente puedo aprovechar días para conocer otros centros pero esos son los lugares así un poco que me vienen más a la cabeza de primeras sobre todo eso sobre todo Italia que no lo tengo que es posible ir interesado en el tema de los murciélagos es algo que me está llamando muchísimo la atención a esos animalillos Mira aquí dice Ari dice aquí en Argentina no hay muchos centros y la verdad que sería interesante si puedes dejar una huella por acá es lejos pero es bueno pensar mira ya están esperando en Argentina A ver con el tema de los centros lo que intento es un poco en el sentido es decir hay sitios buenos hay sitios malos pero bueno hay que entender que hay ciertos centros vamos a intentar siempre hacer lo que mejor podemos y bueno y espero realmente que los centros lo que tiene que hacer es llenarse de gente con emoción ¿sabes? con ganas como yo entonces creo que hay muchos centros ya en el mundo y lo que hay que hacer es mejorarlo y es como se mejora con gente apoyando yendo para allá echando voluntariados y demostrando que hay gente que quiere realmente luchar por la causa yo una cosa que digo muchísimo a mis familiares por ejemplo que me dicen trabajas muchísimas horas a veces trabajas de más digo ya pero yo no trabajo para una empresa grande de lo que sea digamos de consumismo si yo he hecho horas de más son por los animales porque realmente si yo trabajo ese mayor tiempo es más cosas que le puedo aportar al animal entonces por eso es lo que se necesita gente que realmente lo viva y que lo disfrute porque yo por las mañanas me levanto con una sonrisa con ganas de ir al trabajo después termino cansado claro pero alegre con ganas no sé entonces bueno si algún día puedo ir a Argentina pues voy a echar un vistazo a los centros y os intento animar a todos sí creo que sí tu alegría y tu pasión es muy contagiosa y estoy segura que lo vas a lograr igual por acá en México igual te esperamos yo encantado algún día a ver si consigo algún día viajar bien sería espectacular sería increíble así es bueno y también con todo esto que hacen en el centro también creo que algo importante es como pues la educación ambiental ¿no? dársela a conocer pues al público en general a todas las personas que a lo mejor no tienen conocimiento ¿no? porque es importante ayudar a tantos animales y demás a ver este centro no solo por ser mío es increíble en lo que se quiere referir a la educación ambiental ¿por qué? tenemos a un personal directamente especializado en en lo que realmente son los talleres con niños ¿no? entonces nosotros vamos a diferentes escuelas a hablar de nuestro centro explicar la importancia que tiene la fauna salvaje la importancia que tiene ayudarlos ¿no? para que los niños realmente pues aprendan conozcan la fauna porque muchos al final no la conocen no han visto un águila en su vida o cuando la han pasado por el cielo ni se han dado cuenta ¿no? y en el fondo les gusta a muchos de ellos y bueno realmente esa enseñanza a los niños nos ha demostrado muchísimas cosas porque los niños son el futuro ¿no? y es muy bonito estar trabajando en el centro que alguien te pique la puerta abrir y nos ha pasado y mucho aparecer un niño de 8 años con un pajarito en las manos a decir por favor recupérenlo porque hemos estado en alguna escuela suya y le hemos enseñado eso y es precioso y es increíble porque te das cuenta que tu trabajo vale y que realmente lo que estás haciendo al mostrar a la gente lo que haces y lo que trabajas ¿no? la gente digamos crea una conexión ¿no? y una cosa muy bonita que hacemos nosotros con la que es educación ambiental es que cuando una persona entrega al animal guardamos un número esa persona puede llamar para preguntar cómo va el animal y nosotros se lo decimos en muchos lugares no pueden porque tienen tanto trabajo o son pocos personales que no pueden realmente estar buscando en plan ay la gaviota no sé cuál que la encontró tal día nosotros tenemos una base de datos tenemos unos papeles unas identificaciones de cada animal que conseguimos realmente a través del número saber de quién es quién y justamente cuando el animal está justo en el momento de liberar llamamos a esa persona para que venga a liberar el animal que encontró para que la persona dio el esfuerzo de venir al lugar y entregárnosla y es como qué mínimo que darle también la oportunidad de vivir su recuperación y vivir la liberación el momento más bonito y ahí es cuando realmente la gente llora de emoción se queda alucinando decir no me lo puedo creer esto es espectacular esto es increíble y entonces cuando realmente la gente empieza a tener una conexión mayor con nosotros nosotros ahora debido un poco a la situación actual que vivimos de pandemia hemos tenido que cortar muchas cosas pero por ejemplo los fines de semana los sábados invitamos a toda la gente de la zona a venir a asistir a una liberación marcamos una hora a las 12 tenemos una liberación puede venir quien quiera y venían familias y cuando venía un niño le damos la oportunidad de liberar el animal a un niño ver la emoción del niño de no creérselo es la gran diferencia que se le puede dar en la educación ambiental en un centro a lo que por ejemplo si podríamos decir un zoológico u otros lugares porque mientras que en un zoológico los niños ven animales y lo primero que le dicen a la madre es mamá yo quiero un tigre yo estoy viendo ahí un tigre y lo quiero o ven un mono o ven un loro grande y al final la madre le compra un periquito en cambio cuando vienen al centro y ven la liberación y nos conocen el niño agarra a la madre y le dice mamá yo quiero liberar ahora un águila y ahora quiero liberar un mochuelo y me gustaría venir porque quiero liberar un camaleón o sea los niños quieren liberar quieren soltar los animales a la naturaleza y entonces muy bonito ver cuando ese mensaje entra en la gente y y este centro me sorprendió por eso era como cuando yo llegué digo ay este esta colondrina este pajarito pequeño ya está para liberar me decían vale vamos a llamar a la persona y yo llamáis a la persona para que lo libere dice sí digo precioso hermoso es lo mejor que se puede hacer y así funcionamos entonces realmente la gente pues se involucra muchísimo más a la causa y nos apoya muchísimo más que genial tuve una experiencia después de que pues ayudan a rescatarlo al final son parte de la liberación es una gran experiencia qué bonito todo lo que hacen en ese centro bueno pues invito a todos los que nos sigan acompañando si tienen alguna otra pregunta comentario para Moisés dejé en los comentarios aprovechen estos últimos minutos Moisés y qué sigue después cuál es el plan realmente creo que no tengo un plan no un proyecto es como en el sentido decir el centro está creciendo mucho sin parar siempre aparecen nuevos proyectos siempre aparecen nuevos retos entonces yo ahora mismo soy una esponja absorbo todo y entonces siento que cada día cada año cada temporada yo aprendo algo nuevo y aprendo algo nuevo y aprendo algo nuevo y voy creciendo si es verdad que hay muchísimas cosas que a lo mejor me gustaría empezar a ir incluyendo como por ejemplo en el sentido de decir hay ciertos centros de recuperación que mantienen animales irrecuperables que no se pueden liberar para criar y poder ser luego liberados las crías en ciertos animales que están en peligro de extinción pues me gustaría que mi centro poco a poco creciera y tuviese esa oportunidad de también dar más oportunidades y ayudar a la conservación a crear un poco más de esa especie como por ejemplo me gustaría muchísimo en lo que se quiere referir a lechuzas que sufren muchísimo ahora mismo y su población cada día es un poco más baja y me gustaría aportar eso me gustaría mucho también conocer algunos centros en los cuales trabajar con animales un poco como de zoológico o animales exóticos en los cuales tú no puedes tú no puedes liberar y entonces tu trabajo es el enriquecimiento ambiental la parte bonita la parte de hacer que ese animal se sienta lo más a gusto lo más natural posible que es preparando una instalación creando juegos interaccionando todo eso y creando que el animal deje su locura de estar toda una vida en una jaula a pasar a ser el animal que es ser un animal que ocurre mucho con loros que vienen realmente que los venden y todo eso al final los coge no los pueden llevar a sus lugares de origen entonces acaban en santuarios centros crash que allí lo que hacen es mantener al animal darle la mejor vida posible y bueno y realmente pues lo que me gustaría es continuar creciendo pero hacer que el centro en el que estoy continúe creciendo conmigo y hacerlo más grande y recibir más animales y recuperar más y llegar a más gente entonces creo que ese es mi proyecto ahora mismo el tirar para frente con ellos o sea crecer no parar ahora mismo estamos en un live uno de los proyectos de la Unión Europea más famosos tenemos un live de ellas barrera eso nos aporta mucha ayuda nos aporta mucha divulgación nos aporta mejoras para el centro entonces quiero continuar creciendo de esa manera quiero entrar más proyectos en el mismo centro y bueno y eso es un poco ¿no? y seguir formándome seguir estudiando pero creo que por ahora todavía no he parado entonces es simplemente quiero continuar soy joven y todavía creo que tengo mucho tiempo así que aprovecharlo disfrutarlo y no parar no parar así es seguir con esa pasión y entusiasmo que te caracteriza y seguir ayudando tanto a Jauna la verdad es que muchas felicidades por seguir un trabajo que haces por aquí Ari Alarcón la chica de Argentina dice algo que noto en general en mi país es que muchas personas tienen a los centros como algo negativo o no creen que sea un lugar seguro ¿crees que un motivo sea que al hablar de rehabilitación no se mencionen las prácticas de manejo que se hacen? dice no sé si ayer también pasa esto pero acá este pensamiento es medio generalizado a ver creo que un poco lo que pasa es en el sentido es según el funcionamiento del centro o la mentalidad realmente tenemos que saber que en un centro de recuperación las personas que trabajamos allí queremos recuperar el animal para liberarlo entonces claro nosotros a través de muchas de un examen físico de muchísimas pruebas vemos si ese animal es capaz o no hay animales que no son capaces de volver a natura y son animales salvajes es un punto un poco para la gente que le choca como en el sentido de decir ah entregan una gaviota que no tiene ala le falta una porque con un hilo se la cortó lo que fuera el animal no se puede liberar porque no puede estar con una sola ala y de todos modos el buscar un lugar más bonito una jaula más grande no va a hacer que el animal esté nunca bien es un animal salvaje ¿no? entonces en algunos centros tienen que tomar la gran decisión ¿no? de realmente sacrificar un animal que saben que no van a poder volver a la naturaleza y es como lo sacrificas en ese momento de la manera más es decir medicina ¿no? más rápida posible o lo dejas en una jaula sufriendo toda su vida es entender que la gente debe de entender un poco la función del centro ¿no? la capacidad mismo de tratar a los bichos nosotros intentamos tratar todos los que podamos de la mejor manera posible pero animales que al final conseguiremos liberar que vuelvan a la naturaleza hay muchos que se quedan en el camino somos un hospital no vienen animales que están bien vienen animales sangrando vienen animales con huesos para afuera no todos sobreviven la gente cuando entrega un animal al centro cree que realmente lo vamos a salvar y que no hay es decir que vamos a hacer todo lo posible y lo hacemos pero no todos sobreviven es muy complicado que todos consigan realmente los centros tienen una tasa de liberación de un 50% ¿por qué? porque los animales entran mal no podemos luchar con ciertas cosas ¿no? nosotros hacemos todo lo que pero hay algunos que entran muy mal y no sobreviven las 24 horas por ejemplo y la cuestión es que mucha gente que trata con ellos en casa ¿no? que van aprendiendo tal y hay que aprender ¿no? a crear la gran división de no es lo mismo tener un animal o dos en casa tratándolo y tus ojos solamente están en ello a tener 200 a la vez y somos humanos y somos un gran equipo pero es muy difícil conseguir todo entonces entiendo que muchísimos centros se reservan por ejemplo a la atención al público se reservan o no consiguen o no tienen los medios pero no quiere decir que sean malos o que no hagan todo lo que pueden es porque realmente no tienen medios allí por ejemplo tuve un encuentro malo ¿no? por el teléfono donde un hombre me llamó a las tantas de la noche para entregar un animal yo le dije por favor estoy en el centro si consigue venir a pie caminando yo recibo el animal pero no puedo salir porque estoy yo y mi compañera solo tratando a todos los bichos estábamos hablando de que eran las 9 de la noche ¿no? llegábamos desde las 8 de la mañana trabajando allí el hombre exigió que yo saliera a coger el animal porque supuestamente era mi deber me dijo yo llevo todo el día trabajando y estoy muy cansado entonces lo mínimo que usted puede hacer es salir a recoger al animal me quedé como ¿cómo que lo mínimo? señor hago todo lo que puedo usted ha encontrado un animal yo quiero ayudarle pero no puedo más y es verdad que la gente pues no consigue identificar esa parte al final cogí y dije señor usted no se preocupe que sal deja mi compañera salí corriendo fui a la otra parte del centro del parque recogí el animal y me lo traje pero la gente debe de entender eso ¿no? que no podemos estar tan a todo y hay muchos centros muy duros en los que tienen muy poca tienen muy pocas cosas no consiguen tanto alimento no consiguen tanta medicación es difícil entonces quiero que la gente abra un poco la mente y que entienda el esfuerzo y que sean un poco más comprensibles en lo que puedan realmente ver ¿no? porque claro desde fuera vemos unas cosas dentro es otra entonces por eso hay alguna gente que tiene muy mala fama ¿no? porque entrega un animal llama no le dicen nada o llama ni le dicen tu animal ha muerto y a lo mejor no les dan para explicar porque no son capaces de explicar porque ha fallecido el animal y la gente entiende como es que no han hecho nada no el animal si lo has encontrado es porque estaba mal y nosotros ya vamos a hacer todo lo posible pero son animales salvajes se estresan no piden ayuda no se dejan a veces siempre ayudar entonces claro es siempre una lucha y por recuperar al animal y no siempre sale bien es lo que digo de porque mi trabajo es duro ¿no? también porque tiene una cosa muy bonita hermosa pero tiene algo también malo y duele duele cuando estás realmente involucrado en un animal que no consigues liberar duele mucho porque entregas todo y no lo consigues bueno tienes que pensar que has aprendido y que tiras para adelante con otro ahí los buenos compañeros ¿no? el tener gente que te empuja por detrás a decirte venga que tú puedes el siguiente no te preocupes a la próxima lo conseguimos entonces eso espero que realmente le haya servido un poco a Ari creo que se llamaba sí haya servido un poco el entendimiento y realmente que la gente vea que hay muchos puntos de vista no conozco los centros de allí claro está conozco el mío conozco muchos de España y veo el esfuerzo y veo el gran esfuerzo que tiene la gente que trabaja allí entonces los voluntarios mismos gente que van sin nada van solo a ayudar no reciben nunca nada simplemente experiencia yo he estado trabajando de voluntario muchísimos años y si he trabajado como nadie por solamente aprender y ayudar claro esa gente también se merece un esfuerzo una recompensación decirle estás haciendo un trabajo increíble estás aquí ayudando sin nada a cambio solamente ayudando pero bueno es eso espero haberle ayudado un poco y haber hecho que la gente crea un poquito más en algunos centros y que vean realmente que es eso somos personas especializadas estamos aprendiendo constantemente el mundo de la fauna salvaje ayudándolos aprendiendo constantemente proyectos todo al final nos involucramos en ello es cuando le decimos a la gente que encuentra animales y decírselo y a lo mejor una persona dice ay yo me lo he quedado en casa este pajarito porque yo estoy acostumbrado a criar desde pequeño es como tienes que entregarlo en el centro porque nosotros vamos a dar todo lo mejor que tenemos y sabemos lo que tenemos que dar a cada animal yo conozco todos los animales que entran y si me entra una especie que no conozco antes de tratarla la estudio ¿sabes? porque hay muchos muchos diferentes ¿no? y la estudio y aprendo su ecosistema su biología todo y después ya comienzo a tratarla comienzo a prepararle las instalaciones de la manera más adecuada para él a algunos les gustan mucho los árboles y esconderse a otros les gustan lugares llanos donde cojo la instalación y la dejo limpia no le dejo nada para que corra por el suelo vas aprendiendo de ellos y vas intentando crear lo mejor para ellos entonces por eso animo a la gente a que realmente conozca los centros de su lugar y realmente consiga ver más allá de cómo funciona y ver porque gente buena hay en todos lados y gente mala también eso sí sí exacto que se acerquen al centro de recuperación pues más cercano que conozcan todo el trabajo que hay detrás y pues que siempre se hace todo lo posible por ayudar y como bien dices desafortunadamente no siempre se logra bueno pues ya estamos llegando al final de esta interesante charla Moisés te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado el que hayas aceptado estar aquí contándonos sobre ti y ese gran trabajo que haces en este centro que es Rías la verdad es que mucho éxito en todo lo que viene que sigas ayudando a mucha fauna salvaje muchísimas gracias a ti por invitarme me ha encantado y espero que mucha gente nos haya escuchado y le haya gustado igual así que estoy muy contento y muchísimas gracias por invitarme de verdad muy tu obrigado un placer y sí muchas gracias a todos los que nos acompañaron pues en esta charla si la quieren volver a ver ya saben que se queda guardado en los IGTV y más tarde estará disponible en YouTube para que la puedan compartir y que mucha gente pues más conozca este gran trabajo que se hace en estos centros de rehabilitación y que igual las personas que se animen a ir a hacer algún voluntariado pues ya saben que pues pueden contactar el centro de Rías ahí buscarlos en las redes sociales y pues que todos aprendamos y podamos ayudar exacto así que nada muchísimas gracias de verdad de nuevo y continúa haciendo esto porque eres una persona maravillosa me encanta lo que estás haciendo gracias un placer y bueno pues muchísimas gracias a todos y pues los espero el próximo martes con un nuevo invitado bye adiós abrazos un placer un placer